Lo que quiero es verlo de ti, tal como sea que te escondas La sensación es que vayas a recordar Cada que te consume la culpa Atacas con excusas absurdas Veras, me gustas, me gritas y vuelves a mi vida Me truco para estar solo, me llego, me pierdo y te pido Que me requisito, necesito, vale, vale, vale Valor, amar, a los que caen Todas cuestiones, mis decisiones Pero no buscas y nunca soluciones Mientras agrado en mi boca Te la múdame y no quieres escuchar Los que quiero escuchar Poder en el corazón Y la verdad que te consume la culpa Atacas con excusas absurdas No lo tengo que es media gente, vuelves a mi vida Me quedo para estar solo, me llego, me pierdo y te pido Que mereces y que gracias y te da la falta Ya que no quiero verte No ir disculpar Me tiene alto, no sabés No quiero buscar No quiero verte No ir disculpar Me tiene alto, no sabés No quiero buscar Una más, dos, una No quiero verte 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh